Y con sentimiento El grupo Quiero ser parte y motivo de esa alegría Que de tu cama te levante cada día Seré el amante porque tú siempre suspires Sin abrazarte sepas que el amor existe Ese pañuelo de tus lágrimas te seque Y los momentos tristes tú me recuerdes Seré el sol que ilumine tus días Para decirte que estaré a tu lado siempre La distancia se acorta Recibo mensajes de amor Ver fotos en secreto Esperar con ansias El primer encuentro Daría la vida 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 Y escúchalo Giovanni Aca Y los inalcanzables El sabor Y dice Carlos Y los hermanos Aca Juan Y Esteban Y Esteban Sonido Concert Daría la vida Por tenerte Y abrazarte Sé que aquí estás y que ya no habrá final Mirar al cielo agradecer por ese ángel Que me ha mandado Que me ha mandado para que pueda abrazarte Ese pañuelo que tus lágrimas te seque En los momentos tristes Tú me recuerdes Ser el sol Que ilumine tus días Para decirte que estaré a tu lado siempre La distancia se acorta Recibo mensajes Recibo mensajes de amor Ver fotos en secreto Esperar con ansias El primer encuentro Daría la vida 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 Y la famosísima Susana Salas Y las empresarias De los éxitos Sabor Sabor Gracias por ver el video